¡Aplausos! Música Y yo ¡Do me voy que Seguro que estoy pidiendo ¡Aplausos! Buenas noches Buenas noches La noche en que nos llamaron antes de la cuenta y hoy esperamos y nos va a pegar la cuenta antes Es problema que tienen dado la cuenta Sí Yo también tengo problema con la cuenta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!